La vida puede ser increíblemente impredecible, y hay momentos en los que puede parecer que todo el mundo está trabajando en nuestra contra. Estos son los momentos en que necesitamos reunir toda la resistencia que podamos y enfrentar la adversidad con una sólida sensación de perseverancia. Afortunadamente, la filosofía estoica ofrece una gran sabiduría cuando se trata de construir resiliencia y superar los desafíos que la vida nos presenta. En definitiva, el estoicismo no es más que una fórmula para ser capaz de gestionar las situaciones buenas o malas que nos ocurren en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos trabajar nuestra resistencia? ¿Qué estrategias puedo seguir para ser más resistente y así ser capaz de soportar y superar todas las situaciones negativas que me toque vivir? En el vídeo de hoy voy a responder todas estas preguntas y trataré de explicarte todos los secretos y reflexiones que los estoicos hicieron sobre la resiliencia. Antes de comenzar, te agradecería que le dieses like al vídeo, ya que así me ayudas a que esta filosofía llegue a más personas. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y dale a la campanita. También te dejo un enlace en la descripción al resto de mis redes sociales, donde subo más contenido estoico. Primero debemos entender qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de una persona de superar situaciones desagradables y eventos traumáticos. Por lo tanto, trabajar nuestra resiliencia logrará que nos volvamos personas resistentes ante la adversidad. La resiliencia es un rasgo esencial que puede ayudarnos a navegar entre los desafíos de la vida y superarlos con gracia y fuerza. Al practicar la resiliencia estoica, cultivaremos nuestra resistencia en las situaciones cotidianas de nuestra vida y construiremos una base sólida para el futuro, que nos permitirá estar preparados ante cualquier dificultad de la vida. La resiliencia no se trata sólo de recuperarse de la adversidad, sino también de aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Los estoicos creían que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para el crecimiento y la superación personal. Al adoptar desafíos y contratiempos como oportunidades para aprender, podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento y ser más resistentes frente a desafíos futuros. Otro aspecto importante de la resiliencia es la capacidad de adaptarse al cambio. La vida está llena de giros inesperados y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes es crucial para vivir una vida plena y feliz. Al trabajar la resiliencia, podemos aprender a aceptar los cambios y verlos como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Pero, ¿qué estrategias usaban los estoicos para desarrollar su resiliencia? Aquí te traigo cuatro estrategias. 1. Enfócate en lo que puedes controlar. Si hay alguien que entiende a la perfección lo que es la resiliencia, ese es Epicteto. Epicteto fue el hijo de una mujer esclava y pasó los primeros 30 años de su vida viviendo como un esclavo. De joven, fue comprado por un hombre malvado y violento, hasta tal punto que un día decidió romperle la pierna a Epicteto por razones desconocidas. Todo lo que sabemos sobre este incidente es que Epicteto avisó a su amo repetidas veces, vas a romperme la pierna. Tras repetírselo varias veces, finalmente terminó rompiéndole la pierna a Epicteto, y cuando terminó, Epicteto miró a su amo y le dijo, te dije que esto iba a ocurrir. La pierna de Epicteto quedó destrozada y desde ese momento tuvo que caminar cojeando el resto de su vida. Después, algo bueno ocurrió. Comenzó a asistir a las lecciones de Musonio Rufo, un filósofo estoico. Cuando Epicteto fue liberado de su esclavitud, decidió abrir una escuela de filosofía estoica. Pronto, sus lecciones se hicieron muy populares en el Imperio Romano. Pobres y ricos aprendían por igual las virtudes estoicas. ¿Qué podía enseñarles un esclavo? Podía enseñarles algo que absolutamente todos necesitamos, como resistir y superar las adversidades de la vida. La resiliencia fue alabada por Epicteto como la herramienta que podía llevarte a una vida serena y feliz. Epicteto decía que para desarrollar nuestra resiliencia, lo primero que debemos hacer es ser capaces de identificar qué cosas dependen de nosotros y cuáles no dependen de nosotros. Esta dicotomía es una reflexión que todos debemos hacer. Es la principal diferencia entre las personas que son resistentes y los que no lo son. La dicotomía de control es el primer paso para trabajar nuestra resiliencia. 2. Practicar deportes de resistencia. Al practicar deportes de resistencia, podemos aprender muchísimo sobre la resiliencia. Una de las cosas que aprendes en los deportes de resistencia es que siempre puedes avanzar más allá de lo que creías. Cuando estás agotado, tu mente te dice que no puedes más, te pide que abandones, pero tu cuerpo es capaz de más, y aunque por tu mente pasen esos pensamientos, ves que puedes avanzar cada vez más lejos. Desarrollar esta mentalidad te sirve también para la vida cotidiana. Cuando pienses que algo no funciona, que no puedes más, que no eres capaz de superar un problema o no logras conseguir un objetivo, recuerda que conoces esa sensación, que ya la has sentido antes cuando practicas un deporte de resistencia. Y sabes que puedes dar más. Los deportes de resistencia te generan constantemente situaciones de debilidad mental, donde tu mente intenta hacer que te rindas. Y esos deportes te permiten enfrentarte a estos pensamientos y entrenarte con ellos para la vida. Te preparan y te acostumbran para otras situaciones. Gracias a tu práctica, sabes que la mayoría de esas limitaciones que tu mente impone sobre ti son mentira. Sabes también que si te esfuerzas, si no te rindes, si eres perseverante, acabarás llegando al lugar que te propones. Busca un deporte que te guste y ponga a prueba esas emociones. 3. Céntrate en el proceso Hay veces en la vida que vas a hacer todo perfecto y aún así no vas a lograr tu objetivo. ¿Cómo podemos gestionar una situación en la que no podemos hacer nada más para acercarnos a lo que queremos lograr? Sin la mentalidad adecuada, debes ser una tortura vivir frustrado por situaciones que no dependen de nosotros y que, sin embargo, hemos ejecutado a la perfección. ¿No crees que debería ser un motivo para sentirse orgulloso? No es fácil hacer todo perfecto y, sin embargo, nos centramos en que no hemos conseguido un resultado que no dependía del todo de nosotros. Nos estamos quedando con el aprendizaje equivocado. En vez de lamentarnos por no haber logrado el objetivo, deberíamos estar felices de haber actuado de la forma correcta. No podemos ser felices si únicamente pensamos en objetivos. También debemos centrarnos en el proceso, en el camino para lograr esos objetivos. Pero esto puede ocurrirnos también de forma inversa. Puede que actúes de la manera equivocada y que, por suerte, logres el objetivo que te habías propuesto. Estas situaciones también nos llevan al aprendizaje equivocado. Nos alegramos y disfrutamos de nuestro logro, pero ¿realmente tenemos motivos para sentirnos orgullosos? Aprendemos que está bien ser un vago, que está bien tomar atajos o que está bien hacer trampas. Para trabajar nuestra resiliencia es necesario que nos centremos en el proceso, que examinemos si estamos actuando bien o mal, que no nos dejemos guiar únicamente por los resultados. Examinar y aprender de los pasos que vas dando en el camino es el mejor aprendizaje para superar los problemas y las situaciones duras de tu vida. Actuar así nos va a preparar mentalmente para levantarnos después del fracaso o mejorar después de un éxito. 4. Ama todo lo que te ocurra Hay veces que pensamos que la vida está siendo injusta con nosotros, que no nos merecemos lo que nos pasa. Pero en verdad eres afortunado, aunque no lo parezca. Lo eres por varios motivos. El primero es que siempre hay alguien peor que tú, y eso significa que ya tienes algo por lo que dar gracias. Tienes suerte porque siempre podrías estar peor, y sin embargo, las cosas malas que nos ocurren, por muy pequeñas que sean, nos ciegan y nos hacen olvidar todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Otro motivo por el que eres afortunado es que todas las situaciones que vives en tu vida son una oportunidad para practicar la virtud, para aprender y mejorar. Una vida sin errores es una vida donde uno no ha intentado nada por primera vez. No equivocarse implica no arriesgarse, no salir de tu zona de confort. Tu crecimiento como persona precisamente se encuentra en las dificultades de la vida. Una vez entiendes esto y comienzas a amar absolutamente todas las situaciones que ocurren en tu vida, desarrollas una capacidad de resiliencia extrema. ¿Cómo no vas a ser capaz de resistir y superar una dificultad si te hace feliz el simple hecho de que esa dificultad se presente en tu vida? Este cambio de perspectiva puede convertir a una persona sin capacidad de resiliencia en una persona con resiliencia de acero. ¿Qué te han parecido estas cuatro estrategias? ¿Añadirías alguna más? Espero tu respuesta en los comentarios. No solo tenemos estas cuatro estrategias en el estoitismo para desarrollar nuestra resiliencia. Estrategias como la visualización negativa o la incomodidad voluntaria, son formas estoicas de trabajar nuestra resiliencia con mucha efectividad, pero ya entraré en detalles sobre estas estrategias en otro vídeo. La vida está llena de cambios imprevisibles, pero gracias a que los estoicos entrenamos a diario nuestra resiliencia, somos más capaces de enfrentarnos a nuestros problemas sin frustraciones, con calma y felicidad. Usa estas cuatro estrategias para desarrollar también las cuatro virtudes estoicas, y así, en combinación con la resiliencia estoica, serás capaz de enfrentarte a cualquier cosa y lo más importante, llevar una vida buena, virtuosa, serena y feliz. Espero que este vídeo te sirva y que puedas llevar a la práctica todas estas estrategias. Por aquí te dejo dos vídeos que seguro que te gustan. Hasta la próxima.